Me encuentro en lo que es la carretera vieja Almante, donde desafortunadamente una persona que viene desde el Estado de México, vuelca su camioneta en este lugar, es una camioneta que transportaba periódico para Mercurio aquí en Ciudad Victoria, así es como queda esta camioneta después de volcar su unidad, le gana prácticamente todo el peso a esta camioneta y pues desafortunadamente vuelca esta camioneta, mire usted, viene desde Coatitlán Estado de México, al llegar a una curva pronunciada aquí en el, antes de llegar a las vías del tren del ferrocarril, pues vuelca su camioneta quedando llantas hacia arriba, la persona fue valorada por paramédicos de Curroja Mexicana, al llegar al sitio pues no le detectaron algunos golpes de consideración, no fue trasladado a un centro hospitalario, hasta el punto se trasladó la unidad 304 de Curroja Mexicana, estamos a la espera de que arriben pues elementos de la Policía Federal, para que, bueno Guardia Nacional, para que quede de, de su, es esta camioneta de estaquita, la cual vuelca, vuelca después de que venía exceso de velocidad, pierde el control de su unidad a llegar a una curva, desafortunadamente pues queda llantas hacia arriba esta camioneta.